Esta fiscalía acaba de solicitar el procesamiento con prisión del indagado. La señora juez, después de escuchar a las defensas, va a resolver a ver qué es lo que en definitiva dispone respecto a la solicitud que hace la fiscalía. Doctor, ¿cuáles son los elementos que se conocieron para poder llegar a este pedido de procesamiento? Bueno, lo que surge del expediente, de toda la investigación que se realizó y a través de, también tuvimos elementos en la audiencia que tuvimos el día de hoy que fue supervisada, periciada por una perito semióloga, la cual analiza los gestos de la persona, el lenguaje no verbal y eso también fue determinante, en definitiva, para nosotros como fiscalía fue determinante para solicitar el procesamiento de esta persona. Realmente se está buscando ahora o que pase el tiempo y este hombre pueda confesar quién lo acompañó. Bueno, es una de las posibilidades que si él confiesa quién era el que los copartícipes o en definitiva los autores o el autor del homicidio, es lo que, digamos, interesa a la familia y a esta fiscalía, sin lugar a dudas. El abogado defensor de la familia de Lola, el doctor Jorge Barrera, dijo estar conforme con el pedido que le hizo a la jueza, el fiscal Vaz. Los padres, después de cuatro años y medio, hoy comienzan a tener, si bien no la verdad total, empiezan a tener una luz de esperanza de que pueden descansar en paz sus restos y que se empiezan a crear las situaciones. Con el doctor Gulliman vamos a contestar la vista fiscal, desde ya ratificamos la solidez y contundencia técnica de la misma y esperemos que 19.30 el fallo de la jueza. Nosotros lo que podemos ofrecer es trabajo serio y eso es lo que estamos haciendo, trabajando arriba del expediente, siguiendo cada actuación al detalle, trabajando junto con la fiscalía en este caso, ahora con el Poder Judicial. Bueno, creemos que el trabajo de a poco dando sus frutos y pensamos que este es un avance importante. Jessica Víquez es la abogada defensora del Cachila y dijo que no está de acuerdo con el pedido del fiscal. No lo compartimos, no se comparte la tipificación jurídica que se hace. ¿Por qué? Primero porque se habla de coautoría de homicidio, nosotros pensamos que no fue un coautor. Hay varias, surgen varias dudas de que si esta persona estuvo allí en el hecho, él en su momento ya declaró vía judicial y anteriormente en policía conversiones contradictorias. Y en una de ellas es en la que se basa justamente fiscalía porque se dice que brindó ciertos detalles que una persona que no hubiese estado en el lugar no podía conocer. Él ahora en audiencia, él no recuerda nada. Ahora justamente vamos a trasladarnos para hablar con él por esto nuevo que surgió, porque él se sintió mal, es una persona que tiene ciertos padecimientos, tiene enfermedades. Entonces vamos a trasladarnos a hablar con él, a hablar de las últimas novedades y de ahí veremos los posibles pasos a seguir.